Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que te quiere, que le prestes, no le devuelvas la espalda. ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnia. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Estamos en la séptima semana del tiempo ordinario. Próximo es primer domingo de cuaresma. Este evangelio de Mateo nos muestra una realidad tan dura para nosotros que estamos en el camino a la perfección. El perdonar y el amar. Estas dos realidades o dos valores cristianos, que es el amor y el perdón, son extremos que nos llevan hacia lo bueno o hacia lo malo. Que podemos, por un lado, amar tanto a alguien, a Dios, a nuestra familia, a los padres, a los hermanos, a los hijos, que nos podemos olvidar de Dios. O nos vamos al otro extremo, que podemos odiar con todo nuestro ser y nuestra alma y también nos olvidamos de Dios. Por eso, cuando hablamos del amor, hablamos de tres tipos de amores. Un amor filial, un amor ágape y un amor eros. El amor eros corresponde al amor de pareja. El amor filial corresponde al amor a hijo. Y el amor ágape corresponde al amor que se le debe de tener a Dios. Sobre estos tres amores, debe de prevalecer el amor ágape. Luego por la familia, los hijos y la pareja. Cristo es el modelo perfecto que podemos ver para que nosotros podamos imitar. Porque es Cristo quien nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros en la cruz. Y es el mismo Cristo quien, perdonando desde la cruz, nos da el ejemplo del amor sobre el odio. En segundo lugar, quiero decir que los santos son esos hombres y mujeres que han alcanzado esta perfección, esta santidad. Ya que ellos han sabido amar y perdonar. Amar a los que los perseguían, incluso a su familia que los perseguía. Y perdonar a esos que los odiaban, que puede ser la misma familia. Y que muchos de ellos han muerto como mártires. Y otros pues gota a gota, poquito a poquito. Ya tenemos el ejemplo de José Luis Sánchez del Río, un niño mexicano de 13 años, que por amor a Jesucristo de la Virgen María, dio su vida. A pesar que su padrino le decía que muriera Cristo Rey y que él iba a vivir y que dijera que viviera la república. Lo cual el niño dijo que no. Y el niño por supuesto dijo, viva Cristo Rey. Y fue asesinado. Incluso sus parientes le animaban a que renegara de Jesucristo. Pero el firme en la fe dijo que no. Y dijo, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Así nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de los santos, que también han alcanzado la perfección, el amor a Dios, al prójimo y perdonando a los que los calumnia y persiguen. Que Jesús y María nos ayuden a llegar al cielo. Si te ha gustado este contenido, te pido que le des me gusta, que compartas, que actives el signo de la campanita y por supuesto que te suscribas. Y así, cada vez que suba un nuevo contenido, lo recibas en tus notificaciones.